Hola, soy Ana y les doy la bienvenida a la plataforma Delfos. Nuestra misión es encontrar el mejor talento para las industrias digitales, industrias 4.0 y economías naranjas. Y queremos saber si tú tienes las habilidades para ser parte de este grupo. Y para que entiendas mejor esta plataforma, quiero que hagamos un viaje mítico al oráculo de Delfos. Un templo en el Monte Parnaso, donde está ubicado el ombligo griego del mundo. Allí, el dios Apolo profetizaba sobre su futuro a quienes se lo solicitaban. Ahora bien, viajemos al oráculo moderno, donde a través de unas pruebas serán evaluadas tus habilidades y nos podrán decir en qué nivel de desarrollo estás. Para esto, debes registrarte y aceptar el reto. Bienvenidos a este viaje dentro de ti. Con Scala en Delfos, aquí podremos trazar tu ruta de aprendizaje.